El Hijo de la Vida ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Papoy hacia atrás! ¡Bien, Sena! ¡Bien! 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 ¡Aca! ¡Aca! la nuestra, la nuestra ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren? Trump, Trump, Trump ahí está el bombao está el primero, uno acá es la marca, mira está el primero uno, dos pregunta, pregunta ¿cuántos quieren salir? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vectorio, dale! ¡Mateo, salen radio! ¡Juclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Ya! ¡Brazos! ¡Haz ¡Gol! ¡Tomarse! ¡P Raísela! ¡Ya! ¡Quiblia! ¡P Raísela! ¡P Raísela! ¡Arriba! 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 ¡Caxi! ¡Rofa! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Buenos! ¡Loto! 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 ¡Maldito! 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 ¡No se entendí! ¡Maldito! ¡Derecha! ¡Santi! 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 Vos sos 17. Sí, bueno, el área está jugando acá. Si le está jugando, ve que se juega más de esto. Cuando estoy quedando de la izquierda. De la derecha. De la derecha. Más que te voy a ver, pero muere. ¡Ve, V.C! Dos que tenés que ganar después. ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Felipe! ¡Dale, escúchame dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡La vuelta, la vuelta! ¡Suscríbete! No te agachas tanto si no te tapas a nadie, así que... ¿Qué es eso, Julio? Así que no te... ¿Por qué no estás cambiado? Estos jugadores de la San Juan ¡Eso, guabal! ¡Eso, guabal! ¡Suscríbete! ... ¡Agine elseguro, Aguilar! ¡Agine el jugoام해! ¡Aa mas agents! ¡Agine el jugo! ¡Miraherba esta semana! Es un ataque ¡Cér PROVología! ¡Eso es un ataque! ¡Papagaje! ¡A! Agua los pido? Estas muy complicados con el palo ¿Por qué? Si Si obvio Chicos les pido traten de no apoyar si me mueven entero Se apoyan y se sueltan y me mueven entero Tendrían que estar de ese lado de la cancha ¿Allá no empiezan, Pablo? No, todavía cuando fui ni se están cambiando Estuve ahí en el campamento Cuando todos los entrenos Estás fuerte, arriba Escuchame, el poste, el uno y el pelota Estamos quedando estáticos Hay que subir ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Estas son las hojas que no quiero sacar más Es que no... Ven acá, venaza Fue arriba, venga, venga ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Dale, Tirso! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Dale! 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 ¡Dale ¿Qué te pasó? ¿Te vas a acordar? 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 ¿Te vas a acordar?